qué tal amigos excelente día excelente tarde aquí estamos este recorriendo la parcela y me comenta mi gran amigo santos que se le hizo muy extraño ver este este hueco a un costado de la piña de suma del maguey no entonces nos pregunta qué puede ser vamos a ver qué insecto qué plaga o qué o qué puede ser lo que le está causando este este orificio no a un costado es en la tierra al parecer no es directo al mar y pero recuerden que hay algunas plagas que atacan vía subterránea para atacar lo que es este las raíces y la piña del del agave no bueno vamos a proceder a ir abriendo poco a poco esto se hace más que nada para el muestreo de alguna plaga de algún suelo de la planta entonces le comenté a mi camarada de que es necesario hacer estas actividades para saber qué qué plaga podemos tener no es que vamos a ir descargando poco a poco no queremos este dañar en dado caso que hay alguna plaga no queremos dañada entonces queremos sacarla lo más completa como que se pueda y al parecer es algo profundo si se fue muy profundo en una comoda aquí estamos rompiendo bastante raíces la misma planta pero llegamos al punto donde al punto final del agujero y al parecer no es nada aquí las raíces están bien parece la piña no tiene ningún orificio quieres que saquemos la planta para ver que estaré bien ok vale ya llegando a un punto donde no hemos encontrado ninguna plaga ningún insecto en este agujero por el momento vamos a proceder a a liberar la que lo que es el el agave la para sacar a la superficie y así poder estar más seguros si hay algún daño en la piña no acuerden que aquí estamos rompiendo ya todas las raíces las raíces del maguey estamos haciendo la palanca cuando hagan algún muestero tengan mucho cuidado por las espinas no se vayan a picar la cara los ojos las rodillas las rodillas la pierna ya que estas espinas son muy muy aquí viene un hijuelo lo siento mucho pero a veces para hacer un muestreo pues es necesario checar estas plantas haciendo lo más delicado que pueda para no dañar nuestra piña ok al parecer tiene un rizoma una raíz muy larga entonces no la vamos a sacar por completo para no dañarla ok te parece entonces miren de este lado vengan chequen vengan vengan pueden ver algún daño en la en la piña ven algún daño aquí alguna perforación alguna mordida no se ve muy sana no tu santo ves algo no tu René no se ve limpia vamos a voltearla del otro lado para ver ayúdenme ustedes chequen a ver de ese lado si ven algún daño alguna herida alguna mordida algún orificio algún hueco no algo no ya me espine a ver déjenme limpiarlo un poco a ver entonces ok aquí se ve claro ok ahí ven algo no verdad no se ve limpio ok más profundo no quiero hacer la perforación porque porque voy a estar rompiendo más raíces ok entonces aquí lo que deberíamos hacer sería aplicar un cicatrizante para sellar esos esos orificios que acabo de lastimar pero estamos en temporada de lluvias y ahorita no tenemos ningún producto para aplicarle entonces lo voy a tapar para que la lluvia no le caiga directo y no podamos tener un programa de de este de fungicidas no de 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 hongos perdón pero de todos modos en esos días viendo la temporada de lluvias como se se presentan las lluvias pues se le hará su premia fumigada no de fungicidas y pues ahí le va a ayudar mucho a la planta aquí vamos a estar igual tapando esta agave este rizoma para que no se nos dañe y no sienta tanto el estrés del manejo y el monitoreo que le dimos ahorita ok amigos entonces vamos a regresar a la planta como estaba y pues en conclusión pudo haber sido algún insecto si alguna plaga si no me cabe duda pero lo más extraño es que no daño el fruto en este caso la piña entonces por este caso no nos vamos a preocupar vale pero si seguiremos rondando la parcela y seguirle dando este alguna algún monitoreo algún estudio a las siguientes plantas vale amigos entonces que tengan una excelente tarde nos vemos en un próximo video hasta luego gracias 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 gracias